¿Usted cree que Inés Arrimadas es una fascista? Yo pienso que Inés Arrimadas ha asistido a algunas manifestaciones en Barcelona en las que sí que hay muestras claras de grupos de ultraderecha que a mí me parecen que son claramente fascistas. ¿Usted, señora Arrimadas, cree que Marta Rovira es una golpista? Yo no voy a decir lo que ella es, yo voy a decir lo que han hecho, porque yo cuando hablo en el vídeo digo esto, no ustedes somos golpistas, esto es un golpe contra la democracia.